Queridos amigos, ¿cómo están? Pues estamos a bien poquito de que llevar a cabo el concierto en vivo con motivo del 94 aniversario del reconocimiento de la Asociación de Scout de México y bueno, queremos invitarte, va a haber varios invitados sorpresa, pero el invitado más importante por supuesto que eres tú. Es un concierto que no te lo puedes perder, avísale a todos tus amigos y el día de mañana nos estaremos encontrando. Hasta muy pronto, ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.